Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar con el curso de programación en algoritmos desde cero. En este video vamos a programar el telo en MIT Scratch. Vamos a explorar un adaptador escrito en JavaScript para ser ejecutado en Node.js y vamos a codificar dos versiones diferentes del programa. Vamos a volar el telo desde el teclado y también de forma automatizada. Dependiendo del país donde estés, vas a necesitar un adaptador para conectar tu laptop o celular al tomacorriente de la pared. De manera similar, a veces necesitamos un adaptador para conectarnos a un API. Son varias las razones. Una de ellas puede ser que hay un programador experto trabajando en modalidad Agile y está desarrollando el interfase para el API mientras nosotros trabajamos en el desarrollo de la aplicación. Otra razón para los adaptadores es el tamaño de tu proyecto. Aunque aquí solamente estamos interesados en volar un dron, si tú fueras a programar un robot en una industria, te vas a encontrar que hay conveyors, hornos y una serie de aparatos que son controlados por un PLC que a su vez tiene API y probablemente haya un programador trabajando en adaptadores para proveer información a tu API. De esa manera, tú solamente tienes que concentrarte en programar el robot y en cómo mover los dedos o los tentáculos para trabajar con los productos que tú estás procesando a través de tu programa. Para programar el dron Telo en MIT Scratch necesitamos la siguiente herramienta. Node.js es una plataforma que nos permite ejecutar programas JavaScript fuera del browser. Recuerda que JavaScript originalmente fue creado para ejecutar en el browser. También necesitamos MIT Scratch versión 2. Necesitamos el adaptador que nos permite enviar comandos al API del dron y así ya podemos pasar a configurar MIT Scratch versión 2. Este es un archivo de configuración que vamos a utilizar para la extensión HTTP que soporta MIT Scratch versión 2. Aquí le decimos cuál es el puerto y ya yo he traducido al español cada una de las operaciones, algunas de las cuales soportan un parámetro, cuál es el comando que vamos a enviar y el valor por defecto que vamos a presentar en la pantalla. Para configurar esta extensión, asegúrate de presionar la tecla Shift. Click File, selecciona el archivo y en More Blocks te va a salir la extensión con los comandos que hemos definido. Vamos a tomar un minuto para explorar el programita Telo.js desarrollado en JavaScript, el cual vamos a ejecutar en la plataforma Node.js. Este adaptador declara dos variables que son precisamente la dirección IP y puerto donde escucha el dron y luego crea un servidor para recibir comandos desde nuestro programa escrito en MIT Scratch. Utiliza la instrucción Switch para determinar cuál es el comando que le ha llegado y ahí toma los parámetros y crea un paquete UDP, el cual envía hacia el API del dron. Vamos a ver que este adaptador escucha en la dirección local de tu interfase, que es una dirección 127.0001 y en el puerto 8001. Una ventaja de tener un adaptador es que yo puedo crear funciones adicionales a la que tiene el API. Yo puedo combinar dos comandos de API en uno solo y también puedo crear funciones para crear un log según se van ejecutando los comandos del API. Para codificar un programa en MIT Scratch para volar el dron.telo, lo primero es presionar la tecla Shift, hacemos click on File y seleccionamos el archivo de configuración de la extensión Experimental HTTP y en More Blocks vamos a ver todos los comandos disponibles para volar el dron. Vamos a desarrollar un programa para volar el telo de manera automatizada en una vuelta a la manzana. Creamos dos variables. La variable T es una pausa de 6 segundos para darle tiempo a que el adaptador mande el comando al API del dron y la variable T es la distancia de 50 centímetros. Primero despegamos y hacemos nuestra pausa. Luego vamos a decirle que avance hacia adelante a la posición 1, 50 centímetros. Y ahí hacemos una pausa. Ahora vamos a decirle que vuele hacia la derecha, es decir, que gire en el sentido del reloj 90 grados y hacemos nuestra pausa, que avance 50 centímetros hasta la posición número 2. Y ahora vamos a decirle que avance 100 centímetros. Recuerda que esto es un lenguaje de programación y yo puedo utilizar operaciones. Así que yo le voy a decir que avance dos veces la distancia de. Y hacemos nuestra pausa para darle tiempo a que el adaptador se comunique con el API. Y así continuamos haciendo una vuelta hacia la derecha y que avance otros 50 centímetros. Y finalmente le vamos a decir que se detenga, porque ya hemos llegado al final en el último paso de nuestro vuelo, dándole la vuelta a la manzana. Para probar nuestro programa, el primer paso es conectar la laptop al Wi-Fi del drone. Luego abrimos una ventana de Windows y vamos a ejecutar Node.Telo.js, lo cual empieza el adaptador, el cual escucha en la dirección 127-001, puerto 8001. A medida que nuestro programa le manda paquetes HTTP al adaptador, este lo envía vía UDP al API del drone. Este es el primero de tres programas que vamos a analizar para practicar nuestros conocimientos de cómo volar el drone Telo utilizando MIT Scratch. Cuando presionamos la banderilla, le decimos que despegue. Luego tenemos la tecla S para subir, la B para bajar, tenemos la A para aterrizar y también podemos utilizar la flechita para avanzar y la flecha de la derecha para rotar 90 grados. También podemos presionar la tecla B para hacer que el drone haga una vuelta de maroma. Hemos decidido volar el drone en el patio en un día con mucha brisa para que además de la práctica de la programación, tú puedas apreciar las propiedades aerodinámicas del drone y también entender la significancia que tiene el delay producido por la comunicación del adaptador al API. Si tú estuvieras enviando mensajes a un aparato que está en Marte donde hay un delay de 8 a 20 minutos, evidentemente la estrategia debe ser no enviar los comandos para que se ejecuten de inmediato, sino que tendría que buscar la manera de enviar esos comandos que se almacenen en el aparato y así sean ejecutados por un programa que ya está en el aparato. Yo voy a tratar de utilizar las teclas del laptop y traer el drone para aterrizarlo lo más cercano posible en la zona de aterrizaje. En este programa codificado en MIT Scratch, vamos a volar el drone de manera automatizada en una vuelta alrededor de la manzana. Nuestro programa MIT Scratch le manda mensajes HTTP al adaptador TeloJS que lo envía UDP al drone. Nuestro programa es simple. Vamos a despegar el drone, avanzamos, rotamos a la derecha en cada uno de los puntos del bloque y así vamos dando la vuelta a la manzana hasta que al final vamos a ejecutar la intrusión de aterrizar y detener el script para terminar el programa. Vamos a modificar el programa para simular el caso de uso en el cual nos han pedido que creemos un programa para patrullar una zona. Puede ser en la ciudad o puede ser en un bosque. Sencillamente vamos a dividir nuestro programa en dos secciones. Una sección que es la que va a ejecutar el plan de vuelo del drone. Es decir, va a dar la vuelta a la manzana y una sección que es la que arranca el drone. En la sección de arriba le decimos que ejecute el plan de vuelo dos veces. De esa manera el drone va a dar dos vueltas a la manzana de manera automática y luego va a aterrizar. Claro, en la vida real en lugar de estas vueltas que son en un rectángulo tu drone tendría que tener un plan de vuelo donde son las coordenadas vía GPS lo cual tendría que ser utilizado en un drone que tenga un diferente software, un diferente API por ejemplo, los diferentes drones de DJI que son más avanzados. Y así hemos llegado al final de este video donde hemos aprendido el concepto de adaptador. Aprendimos a configurar la extensión experimental HTTP de MIT Scratch y creamos tres programas diferentes para volar el drone TELO. Asegúrate de suscribirte a este tu canal Marion Tech Academy para que así puedas recibir los próximos videos donde vamos a volar el drone TELO utilizando Python. Gracias y Dios te bendiga.